El lunes 31 iniciará la instancia provincial de la 19ª edición del programa Senado Juvenil, donde a las 10.30 horas el doctor José Eduardo Lávito tomará juramento a los senadores juveniles de toda la provincia. Bueno, ¿cómo se han ido desarrollando las jornadas? El programa consta de instancias departamentales, donde concurren a para no todas las escuelas inscritas de todos los departamentos. Para la instancia provincial del Senado Juvenil, perdón, son 18 departamentos, dividiendo para la ciudad y para la campaña. Se desarrollan las instancias departamentales, se selecciona un proyecto por departamento, que en este caso son los senadores juveniles que vienen a la instancia provincial, una instancia que abarca la semana completa, de lunes a viernes, comenzando, como les decía, con la toma de juramento, luego la separación en bloque, la elección de su propia autoridad de Cámara, tratamiento de los proyectos en comisión, finalizando con el tratamiento en el plenario, y donde la intención es que todos los proyectos sean aprobados. ¿Es decir que ya se pasó a la instancia donde se preselecciona un proyecto por departamento? Sí, la instancia departamental es una instancia, entre comillas, competitiva, donde se debe seleccionar una escuela por departamento, en este caso la instancia provincial es la instancia participativa. La intención es que los estudiantes aprendan cuál es el funcionamiento de nuestro poder legislativo, y en este caso el funcionamiento de la Cámara de Senadores con el tratamiento en comisión, y después la defensa de los proyectos en el plenario. ¿Es decir que no va a haber un premio para un solo proyecto, sino que todos van a ser premiados? No, no, a los efectos del programa hay 18 ganadores departamentales, como te decía, la idea es que esta instancia sea participativa y que los chicos no vengan para pelear un puesto, sino que ya se crean todos ganadores y que vengan con las ganas de aprender a nuestro funcionamiento. ¿Los temas de los proyectos elegidos, por ejemplo, que te acuerdes alguno? Hicimos la separación de los trabajos según las comisiones, tenemos 18 como proyectos, tenemos 8 para medio ambiente y salud, 5 para educación y 5 para legislación en general. Es decir que nosotros ya tenemos previamente la separación de las comisiones y que estas son las temáticas. Las comisiones siempre es menos importante, es por eso que hoy queremos estar claro lo importante que es la decisión de esta enfermedad.